¿Cómo han pasado los años? Lo que más me emociona en este momento es lo que va a pasar, no lo que hemos logrado, no lo que hemos llegado y para esto yo quisiera hacer una pequeña ubicación para los nuevos que están aquí. ¿Cuánta gente nueva hay hoy aquí? Levanten la mano para verlos bien. Bueno, dense un aplauso el día de hoy. Fuerte. La verdad es que su vida va a cambiar el día de hoy para muchos de ustedes como cambió para nosotros cuando no existía nada. Y quiero decirles algo. Quiero que se imaginen a Jorge Vergara hace 26 años sin nada. Quiero partir de esto. Ahora ustedes los nuevos ven a OVNI Live como un monstruo de empresa. Ven a OVNI Live como ya existe, ya sabemos quién es Jorge Vergara, ya sabemos del estadio, ya sabemos lo que hemos crecido, a dónde hemos viajado, etc. Pero quiero que se imaginen hace 26 años que no existía nada. Y como si así arrancaran cada uno de ustedes. Como si no hubiera compañía. La diferencia es que ahora vean lo que ha pasado. Y cuando yo pienso en esto, me recuerdo a Jorge Vergara cargando cajas. ¿Quién era Jorge Vergara hace 26 años? Era mundialmente desconocido. Y hoy Jorge Vergara es don Jorge Vergara. Pero también cargó cajas. También armó kits. También manejó kilómetros. También estuvo en aviones para un lado y para otro. Y obviamente todo esto es consecuencia de este impulso. Y bueno, creo que lo que acaba de decir Jorge es lo que a mí me emociona compartir desde el día de hoy. Cuando yo empecé, me quedó muy claro que si yo trabajaba 90 días, con toda mi fuerza, con todas mis ganas, con toda la actitud, podía lograr cambiar mi vida en 90 días. Y entonces hay que hacer un plan estratégico para dos necesidades, no para el de enfrente. Y eso, amigos, nace de hacer en la cabeza, poner en la cabeza lo que quieres hacer. Y la sorpresa que les vamos a dar hoy es muy interesante y agradezco a Jorge la oportunidad de compartirlo. Porque de ahí empecé hace 26 años, planeando una estrategia de cómo hacerlo. Y puse en mi cabeza que en 90 días se podían reclutar 100 personas. Lo único que tienes que hacer para que eso suceda es presentar el negocio de una forma atractiva para que la gente se atraiga hacia ti. ¿Cómo se construye esto? Con tu liderazgo, con tu claridad, con tu emoción, pero sobre todo, todos los días hablando con gente nueva. Y entonces, esto sucede cuando pones en la cabeza algo. Nosotros en los primeros 90 días, logramos 54 personas al 40%. Y yo creo que cualquiera de ustedes lo puede hacer. En los primeros 90 días, que es lo único que hay que hacer, presentar de manera real y atractiva. Y les tengo la noticia más espectacular. Muchos de ustedes se les van a caer los chones ahorita cuando vean. Porque van a ganar mucho más dinero de lo que se pueden imaginar en este momento. ¿Y saben por qué? Porque este plan que tenemos nosotros, el día de hoy, es retomar, como dijo Jorge, lo mejor y juntarlo con lo mejorado. Y entonces, esto da un resultado espectacular y una evolución que permita que la gente que se inscriba el día de hoy, que la gente que está arrancando el día de hoy, gane dinero más rápido. Y entonces, ¿qué va a suceder? ¿Qué creen? Que si la gente que invitas gana dinero más rápido, ¿qué va a pasar? Van a crecer ellos. Y vas a crecer tú de una manera espectacular. Eso es lo que va a suceder. Y entonces, en esta evolución, empezamos nosotros a entender que, retomando lo mejor de lo que teníamos, regresamos a una escala fija de descuento. Y esa es una sorpresa, tototota, que les va a decir ahorita. ¿Y saben por qué? Porque muchos de ustedes lo pedían a gritos, y a gritos, y decíamos que era algo espectacular que la gente mantuviera sus descuentos. ¿Están de acuerdo? ¿Quién está de acuerdo con eso? Imagínate nada más que el día de hoy podemos nosotros empezar a pensar en una escala que te permite comprar tus primeros productos y con 500 puntos te pones al 25%. ¿Cuál es la magia de esto? La magia de esto es que en vez de empezar de poco a poquito, compras de una vez tus 500 puntos y ya estás al 25%. ¿Qué se logra con una persona que tiene 500 puntos personales? Que tenga el 25% que gane más dinero, ahora se le sube el 5% de los ingresos, pero también empiezas a construir una estructura. Grábense todos esto. Estructura y volumen es lo que hace tu cheque en Omelive. Entonces hay que estructurar con la gente que sí quiere. Cuando tú subes de 500 puntos vas a obtener el... Perdón, cuando ya pasas los mil puntos tienes el 30%. Entonces ahora con mil puntos obtienes el 30% y vas estructurando y solidificando la base. Esto amigos es muy emocionante porque si se dan cuenta ustedes, además de tener mil puntos obtienes un 30% que te permite más dinero más rápido. De dos mil en adelante alcanzas el 35%. Pero ¿cuál es la magia? Que una vez que alcanzas el 25% ya no te caes el 25%. Una vez que alcanzas el 30% ya no te caes el 30%. Una vez que alcanzas el 35% ya no te caes el 35%. Y entonces viene el reto de decir yo quiero el 40% y quiero hacerme mayorista. Y entonces para hacerme mayorista es tan sencillo como comprar los 4 mil puntos en un periodo mensual o bien te dan oportunidad de dos meses consecutivos de a dos mil. Nada más tienen que poner mucha atención y transmitirlo de una manera muy clara a la gente de ustedes. Entonces si haces 500 puntos en un mes y quieres hacer 3500 en el otro no funciona porque tienen que ser múltiplos de mil. Puedes hacer mil en un mes y 3000 en el otro. Ahí se calificas. Puedes hacer 2000 y 2000 o puedes hacer 3000 en uno y 1000 en el otro. Pero si quedas en 1800 puntos te van a contar los 1000. Pero los 800 no. Para el otro mes tendrás que hacer 3000. ¿Está claro esto? ¿Qué les parece? ¿Está genial? Pues aplaudan para que les crean. Está muy fácil que mantengas el 40%. Y entonces la gente que puede llegar al 40% va a tenerlo permanentemente desde el día que se hizo mayorista hasta 12 meses después. Si en esos 12 meses no hiciste 1500 puntos en todo un año, entonces sí te caes de mayorista. Pero tienes todo un año para hacer 1500 puntos. Quiere decir que si no los haces es porque estás de baquetón. ¿Estamos claros? Y entonces, ¿qué sucede con esto? Te va a permitir a ti ganar más dinero muy rápido. Y fíjense lo que sucede aquí. Estamos así como espectacularmente informándoles y compartiéndoles que todos sabemos lo que es un consultor, ¿verdad? Consultor es el que se inscribió, pero no ha comprado ningún punto. ¿Estamos claros hasta ahí? Y luego está el bronce activo que quiera hacer qué? No se oye. 300 puntos. Ese es el bronce activo. Pero necesitamos que nuestra gente que va iniciando gane también más dinero más rápido. Y entonces lo que vamos a hacer o lo que la compañía está haciendo es muy sencillo. Si tú arrancas con 100 puntos, te vas a llamar bronce. Pero te da derecho a algo maravilloso. Esta figura permite a la gente que empieza a consumir producto, que compra 3, 4 productos para su consumo, te permite que tenga 100 puntos, se llame bronce, pero sucede la magia. Esa persona le va a decir a su comadre, a su amigo, a su vecino, oye, me estoy tomando esto, pruébalos. ¿Y qué sucede que esa persona empieza a ganar de las personas que invitó? ¿Qué les parece? Sí, aplauden con muchas ganas. ¡Qué bárbaros! ¿Está claro esto del nivel nuevo? Ese nivel bronce permite a los chiquitos empezar a ganar rápidamente de lo que recomienda. Por cheque. Cheque. Pero entonces viene algo espectacular. Además, viene un aumento también. ¿Le puedes poner a la siguiente lámina? Gracias. Viene un aumento en bronce premier cuando tu nivel está ahora en 8%. ¿Antes en cuánto estaba? En 5. Ahora sube al 8% para que ganes más, más diferencias de descuento. ¿Qué les parece? El bronce elite también tiene un aumento del 7% al 10% para sus primeros niveles. El bronce supreme aumenta un por ciento, ahora gana 10%. ¿Y saben qué es lo interesante de esto? Es que cualquier persona que entiende de números se va a dar cuenta, y aunque no lo entienda, se va a dar cuenta que en cuanto su gente empiece a comprar, va a empezar a tener cheque. ¿Y qué sucede cuando la gente tiene cheque? Quiere más. Y quiere más. Y quiere más. ¿Y qué cree? Todos queremos más. Y entonces hay que seguir buscando a esta gente nueva que gane dinero muy rápido. El plata premier también tiene un aumento muy sustancial. En su segundo nivel aumenta 2%, ahora gana 8%. Y eso sucede que va a fortalecer tus bases. Vas a empezar a estructurar tus bases, que esa es la idea. El plata elite también tiene un aumento de 1% y ahora se queda con 8% para su segundo nivel. Pero el plata elite también aumenta en su tercer nivel 2%. Ahora se queda con 4% de utilidad de sus terceros niveles. Y para el plata supreme, el 10% se mantiene en el nivel 1, el 8, en el 2, pero en el 3 se va de 4 a 6. Ahora tenemos un 2% más. ¿Qué les parece hasta aquí? Miren, pareciera poquito. Pareciera poquito cuando hablamos de 2%, los que no son de muchos números, de repente un 2%, un 4% te suena como, ah, ok, suena bien. Pero cuando empiezas a entender cómo es la multiplicación de 1.0, empiezas a poner en tu cabeza números y empiezas a decir, a ver, si yo llego a tanto, lo multiplico por tanto y eso es lo que me voy a ganar. Y entonces cuando lo entiendes empiezas a perseguirlo. Esto es, amigos, algo que a mí me emociona muchísimo. Déjenme explicarles algo que también es muy, muy interesante. ¿Quedó claro lo anterior, verdad? Bien, les hablé al principio de que este negocio de Omelight se hace con estructura y con volumen. Muy bien, este, fíjense que interesante está esto. Pero, en esto, en esto es para calificar estos niveles de pago. Un bronce lead que hace 500 puntos, te mantiene para que tú seas, ¿qué? Plata supreme. Pero entonces aquí hay un pequeñito ajuste porque no concordaría, no concordaría el que tú hagas 800 puntos como bronce supreme. Y te quedarás abajo del descuento del 30%. No concuerda, ¿verdad? Entonces, te llevan a hacer 200 puntos más que hacías 800 antes, pero te dan el 30% de descuento. Y ahorita les voy a explicar para que me entiendan. A mí me gustan muchísimo los números y eso es lo que me gusta explicar. Que entiendas que si tú ganas el 30%, vas a ganar más dinero haciendo un esfuerzo de 200 puntos que ahorita lo voy a dejar muy claro. Luego, para el plata premier, de 1.200 a 1.500 sería tu rango o tus puntajes. El plata ley de 1.800 a 2.000 y los platas supreme 2.500. Déjenme decirles algo. Cuando yo entendí que los productos tienen puntos, pero a mí me valen cuántos puntos tienen, lo que quiero saber es cuánto voy a ganar que curan mis necesidades. La gente que se queda chiquiteando los puntos y termina chiquiteando con un punto más de los que necesita, no está pensando en su negocio grande, en el negocio millonario. Está pensando en pichicatear los puntos y entonces no crece porque le enseña casualmente a toda su gente a hacer lo mismo. Y miren, en esta grafiquita que pusimos, estuvimos trabajando con Juan Carlos y con Marta anoche y les decía, mira, hay que ponerle muy claro a la gente esto. Y realmente es muy emocionante para mí decirles, miren, antes con 800 puntos una persona compraba 15 maglos, nada más que compraba el 20% y su ganancia por menudo era 900 pesos, nada más, 900 pesos. ¿Qué sucede ahora? Que la persona, el bronce supreme que hace mil puntos, compra 19 maglos, pero ahora tiene 25% de descuento y su utilidad es de 1,294 pesos. ¿Qué quiere decir? Que en realidad su ganancia aumentó 88%. Entonces, ¿qué quiere decir esto, amigos? Pónganse a pensar en esto. Estos mil puntos que compran ahora con el 30% son 1,689 pesos de utilidad contra 900. Vean la diferencia, 88% más de utilidad. Pero ¿dónde está la magia de esta nueva estrategia? De esta nueva manera de ver el negocio. La magia está que cualquiera de ustedes, que seguro no van a quererse quedar al 30%, ¿verdad? Seguro es que aunque no quieras vas a llegar al 35%, aunque no quieras, porque lo que vas acumulando. Pero cuando estés al 40%, mira lo que sucede. Al 40%, comprando los mismos 19 maglos, tu utilidad ahora es de 2,252 pesos y hay un incremento de ganancias de 150% para la persona. ¿Qué les parece? 150% más de utilidad para los menudeadores, para la gente que está empezando. Imagínense nada más, 150% más de utilidad. Pero ¿qué creen? No es todo. Viene ahora un bono de inicio rápido para segundo nivel. Y miren lo que sucede aquí. El bono de inicio rápido, el reembolso de inicio rápido, ya lo tienes de entrada con tus primeros niveles. Ese ya está contemplado. Se llama reembolso de inicio rápido. Y todos ustedes ya lo conocen por los primeros tres meses de tu afiliado. Este se llama ahora bono de inicio rápido. ¿Qué quiere decir bono? Que no es un reembolso, que es un premio a lo que estás construyendo. Que te permite ganar más dinero entre más construyas. Y este bono está muy interesante. Es el 5% sobre las compras realizadas por tus presentados de segundo nivel. Durante sus primeros 90 días también. Y entonces ¿qué pasa amigos? ¿Qué sucede? Que vas a empezar a ganar dinero a chorros. Vas a poder proyectar a cuánta gente quieres tener en tu organización de primeros y segundos niveles. ¿Cómo se llama eso? Generar estructura. Muchos de ustedes tienen mucho volumen ahí abajo. Pero no han estructurado con líderes para cobrar lo que ya tienen construido. Pero ¿qué pasa cuando ustedes empiezan a cobrar lo que ya tienen construido porque hace esa estructura? Pensando en esta estructura. Facilitando esta estructura. Muchos de ustedes van a duplicar y a triplicar sus cheques. ¿A quién le gusta la idea? Maravillosa ¿no? Esto amigos es pensando en que la gente de verdad tenga ese impulso de decir yo quiero, lo voy a iniciar ya. Imagínense si pones en la cabeza 100 personas que digas voy a construir 10 primeros niveles y a cada uno de ellos les voy a enseñar a construir 10 primeros niveles. O sea vas a tener 10 primeros y 90 o 100 segundos. Cuando construyes 100 segundos niveles imagínate tus ingresos que vas a tener ahí. Un 5% de todos esos 100 es mucho más que el 10% de tus primeros 10. ¿Estás de acuerdo? Se llama volumen. Y entonces ya estás entendiendo estructura más volumen. Y eso es precisamente lo que hacen grandes los cheques en Omilife. ¿Y qué sucede con muchas personas que no entienden esto? Que se van con uno, firman a uno y ya no les interesa firmar gente abajo del otro. No persiguen el negocio. Y entonces se hace como el payaso. Van metiendo gente, pero se le va saliendo la gente. Van metiendo gente y se le sigue saliendo la gente. Pero cuando tú firmas a alguien que gana dinero, no se va. Y entonces dice ya tengo 3, ya tengo 4, ya tengo 5. ¿Cómo voy a dejar lo que ya construí? Eso se llama estructura. Generar estructura. Y así es como esto ha caminado, ha evolucionado. Y ahora nos permite este bono de inicio rápido, de segundo nivel, que todos ustedes se pongan a pensar. ¿Cuántas personas conoce a través de su primer nivel? ¿Cuántas personas conoces a través de tu primer nivel? La comadre de él, el vecino de él, el amigo de él, el compadre de él. Y empiezas a pensar en segundo niveles, porque también esa persona va a poder ganar de sus primeros niveles cuando sea bronce. Y se va a dar cuenta muy rápido. Cuando las personas alcanzan sus 300 puntos, se convierten en bronce activo, es exactamente cuando esto empieza a funcionar. Se dan cuenta cómo va enganchando una cosa con la otra. Y entonces vas a ir clarito, sin perderte, por los números que tú vas a empezar a construir. Quiero decirles que aquí hay un punto muy importante. ¿Pueden revisar una lámina, por favor? Para explicarle la otra. Atrás. Ahí. Quiero decirles que en este mes de septiembre es muy importante que todos ustedes que tengan rangos como bronce elite, bronce supreme, plata premier o plata elite. Logren sus nuevos puntajes. Este mes sirve de transición, la compañía lo sabe, pero yo como líder se los puedo decir, amigos. De verdad, no te esperes. Hazlo ya. Aprende a tomar tu papel de líder, aprende a tomar tu papel y tu nivel para que la gente te siga. Pero si te esperas otra vez a poquitear los puntos, te vas a ir quedando. Quedo importante aquí, que si tú empiezas a entender este proceso de crecimiento, te va a importar nada los puntos y te vas a ir por 4 mil puntos. En el ejemplo que les dábamos, por ejemplo, de ganancia, yo nomás les digo... Ahora sí, pásale una, por favor. Ahí. En este ejemplo que pusimos, yo les digo, ¿qué prefieres? ¿Estar al 30 o estar al 40? O estar en... Ya no vas a poder permanecer fijo en el nivel. Solito los puntos te van obligando a ir creciendo. Pero la magia de esto es cuando tú tienes el 40%. Ese 40% te permite consolidar y estacionarte ahí. Pero para trabajar, para construir la red y que tu descuento esté seguro. ¿A quién le gusta esa idea de tener ese descuento seguro? ¿Creen que les va a ayudar a su gente? No soy yo. Correcto. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. Trabajar de que la gente entienda que estar al 40% es la magia de arrancar el negocio grande. Esto es lo más interesante que podemos hacer. Ahora sí, nos regresamos al bono, por favor. A la siguiente, ahí. A ese. Y entonces, ustedes empiezan a estructurar con sus primeros y segundos niveles lo que van a poder hacer. Déjenme decirles algo. ¿Le das una más, por favor? Ok. Aquí hay un bono que también es lana rápida. Este bono está muy interesante. Porque este bono se gana cuando calificas por primera vez a bronce supreme. Y es muy sencillo. Para calificar a bronce supreme, ahora tienes nada más que hacer volumen. Ya no las estructuras. ¿Por qué? Porque estamos impulsando al nuevo a que vaya estructurándose poco a poco, pero que gane ese bono lo más rápido posible. Y entonces, al ganar este bono, ¿qué sucede? En un mes te haces bronce supreme con dos mil puntos debajo de volumen de grupo. Para el otro mes, con aumentar mil puntos, nada más mil puntos de volumen de grupo. O sea, que te pongas a trabajar con tus primeros y segundos niveles. Entonces, en ese momento, te ganas el bono de mil quinientos pesos, cien dólares para todos los demás países. ¿Qué les parece? ¿Ayuda? ¿Motiva al nuevo? Imagínate que un bronce, una persona que invitas hoy, empieza a entender, captura el momento y dice, ¡Ah, ya sé! Me voy por bronce supreme para empezar y me quiero ganar esos mil quinientos pesos. Y entonces, a mayor cantidad de bronce supreme que tienes, ¿qué sucede contigo? Subes de nivel, empiezas a estructurar tu red y empiezas a consolidar a toda esa gente que se quedó pensando. A ver si podía. Pero déjenme decirles algo. Vienen cosas todavía mucho mejores. Vamos a caminar mucho camino y les puedo decir que lo que va a pasar a partir de hoy, con todos estos ajustes y con toda esta evolución que estamos teniendo, nos va a permitir hablar con más gente en menos tiempo y que la gente empiece a ganar dinero muy pronto, en menos tiempo también, y vamos a construir organizaciones sólidas. Vamos a construir estructura y el volumen se va a ir dando solo. Por ejemplo, ahorita alguien estaba diciendo cuánto había subido su volumen de grupo. Todo ese volumen de gente que tienes ahí es lo que te permite a ti entender que es para adelante. Es para adelante. Y en este nuevo plan lo que requiere muchísimo es mucha atención a la gente que vas firmando. Y bueno, yo tendré que decirles que en este proceso cualquiera de ustedes, si pone en la cabeza lo que nosotros pusimos cuando empezamos, yo ponía como las cosas aquí, pero solo no puedo hacerlo. Solo no puedo hacerlo. Y quiero decirles que si Rocío no hubiera estado conmigo es muy difícil que yo hubiera hecho todo lo que estoy haciendo. Gracias. 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 Gracias.